¡Oh, oh, 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 oh! ¡No puede! ¡No puede, puto, ser! ¡No puede, puto, ser! ¡Muy buenas her Brewers! Bueno, chico, estamos en un nuevo D. Bueno, chicos, en esta ocasión nos encontramos en Skywars, los servidores de Q-GCraft. Antes de nada, os voy a pedirme un tinta de 5.000 likes para más vídeos como este, porque hoy os voy a enseñar a cómo transformarse en bloques invisibles. Bueno, chicos, ya estamos por aquí en la partida. Como podéis ver, somos un bloque invisible y direis, D揚, ¿cómo te has puesto invisible? Pues es muy fácil y muy sencillo Os lo podéis hacer con un mod Vale, os descargáis el mod Y toda la gente que utilice ese mod, pues Te verá invisible, evidentemente Así que es fácil y sencillo ¿Tú, Nacho, me ves invisible? Yo sí, te veo invisible, ¿eh? Y tú también me ves a mí, ¿no? Yo a ti, de hecho, también te veo invisible, compañero Somos aquí los más fantasmas de YouTube A ver, compañero, ¿dónde nos podemos colocar? Fantasmas hay algunos, pero nosotros no, tío Bueno, ya sabes, era para hacer la coña, güey A ver, amigo, oh, te veo, te veo, te veo Tú me ves como un bloque Sí, sí, te veo invisible Vale, es la leche de todos los bloques invisibles, tío A ver, ¿dónde nos podemos colocar, tío? A ver, es que lo chungo es que los que no tengan mods, tío No sé si nos verán o no, entonces no sé Exacto, que por cierto, chicos Quiero que reventéis mucho el botón de like Para que deje el mod En la descripción del vídeo Para que todos os lo podáis descargar Y podáis convertiros en bloques invisibles Y bueno, a ver, Nacho, ¿para dónde vamos? A ver, es que no sé, porque es que Es que va a ser muy difícil esconderse de esto Somos el ejército de los bloques Hombre, eso, por supuesto Vale, vamos allá Somos los dioses de los bloques invisibles Tú que llevo botas, mierda La he cagao Grande, tío Eres como una de las exploradoras, ¿no? ¿Eh? ¿Quieres que me ponga la armadura y te ayude? Espérate, espérate Creo que encontré un sitio, ¿eh? Bueno, pues yo te ayudo a tomar por culo Es un sitio de campeón ¡Vale! Yo te salvo, amigo Yo te salvaré Vale ¿Dónde estás, men? Matando a uno, matando a uno Lo mato, lo mato Me he puesto la armadura ¡Uh! ¡Vamos! Caraculo XD Caraculo ha pasado de mi culo Y nunca mejor dicho A ver Caraculo, ven aquí No te ha visto No, pero a ti sí A mí sí, ya, ya, ya Pero yo tengo cosas, amigo Yo estoy aquí peleando Caraculo, por favor Eres guapo No tienes cara de culo Hola, caraculo Vas a morir Pero no le pegues No, no, sí, hombre Ahora, chaval, que me lo cargo ¡Hala! Sí, 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 sí Me mata, me mata, me mata Me mata Vale, vale No vayas, Dagar Que no tienes armadura inútil Yo me la juego, compañero Hemos nacido para ganar Hasta que te maten Vale A ver, tú escóndete Que todavía no te ha visto Si te escondes Pero cómo no lo ha visto el pendejo Vale Vale, queda uno A ver, vamos a por él Y te escondes No, no, vamos a hacer técnica Ven aquí Yo me escondo aquí, ¿vale? Sí, sí, tú escóndete Yo peleo, yo peleo Vale Espero que no te vea, tío Si eso me dejo Que me mate o algo así Vale, vale, vale Deja que te mate Suicídate, suicídate Adiós, amiga Vale, vamos a ver si te encuentra, ¿eh? A ver, ¿tú crees que me encontrará? Yo creo que sí, ¿eh? No sé ¡Oh, loco, campea el guarro! No, 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 no ¡Eh, soy Tim! ¡No! Soy tu bloquecito Y bueno, chicos Estamos ya dentro de la partida Adivinar qué bloquecitos Nos han salido, compañeros ¿Qué bloque? ¿Cómo que qué bloquecitos? ¿Qué bloquecitos? Pero, ¿por qué? ¡Cofres, pendejo! Es lo que estoy hablando ¡Ah! Es que no te entiendo, tío Pero ni que parle otro idioma, hermano Vale Compañero ¿Nacho? ¿Qué te pasa? ¿Nacho, me oyes? Sí, hola ¿Nacho? Hola ¡Eh! Tú, tío, se me ha caído el internet Agar ¡Qué es coña, pringao! ¡Eh, hijo de puta! Vale, compañero Vamos a tener que ir para allá Para el centro Tío Vamos a ir rápido A ver Cabrón, pensé que eso te había caído de verdad Lo peor es que habla el pringao por el chat Y se ve, ¿sabes? O sea, y ya la gente verá Es youtuber, vamos a ser focus ¡Bien! No, amigo Yo te defiendo Mira, aquí hay sitio para bloques invisibles ¿Qué te parece? ¿Sí? ¿Dónde? Aquí debajo A ver, baja, Inutil ¿Dónde estás? Que este sitio es mejor Pues si no me veis ya es bueno Pero si sí te veo ¡Calla, puto! Que los demás no me ven Ah, bueno No sé yo A ver, compañero Yo veo la parte de abajo, ¿eh? Porque parece buena Ok Por cierto, chicos Se me había olvidado de la partida anterior Mencionaros que estamos haciendo Tanto Nachete como yo Un sorteo De cuenta de Minecraft Premium Así que podéis participar abajo En la descripción Es muy fácil y muy sencillo Y quiero que dejéis incluso En los comentarios, ¿vale? Si vais a participar Pues oye Que voy a participar mismamente ¿Vale, chicos? Y por lo que veo Ya te han reventado, ¿no, Nacho? Sí, amigo Eso de ir abajo no era buena idea Vale, ahí hay uno Ahí hay uno No te ve No me ve Pero no lo ves, tío Vale, vale, vale Vale, vale, vale No, no te ha visto ¡No me ha visto! ¡Qué bueno! Voy a colocar ahora aquí ¡Qué bueno! Vale, esto es un maldito bloque Es la maldita clave Pero bueno, en fin No se me olvida ¡Oh! 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 ¡No puede ser! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No puede puto ser! ¡Este es un bloque que tiene! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué hijo de... No me lo creo! Quedamos a los dos, ¿eh? ¡No puede ser! ¿Qué es eso? ¡Sueve ese interno! ¡No me lo creo! No se puede explicar otra cosa ¿Eh? Que ese hombre fijo que tiene el mod Tiene que tener el mod este hombre Si no, no lo entiendo, tío ¡Ja, ja! En fin También quería comentar una cosa A mis suscriptores, Nacho ¿Te acuerdas de qué era? No ¿Por? Pues yo tampoco Ahí está el problema ¡Problema, chicos! ¡Problema! ¡Este hombre no nos ve! ¡Ah, sí! Pero ya le he recordado eso Era otra cosa ¡Ah, amigo! Bueno, lo recuerdas de nuevo ¡Pinche, Nacho! ¡Ah! ¡Sí, sí, 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 sí! Que al igual que este bloque Me lo ha dicho un suscriptor ¿Vale, chicos? Quiero que me dejéis en los comentarios Cualquier bloque que queráis ¿Vale? Quiero el bloque no sé qué Pues ahí sí me lo decís ¡Cuidado, cuidado, Dagar! ¡Cuidado, Dagar! ¡Pero cómo puede ser esto! Pero, tío Pero si además es que cuando sube Voy a colocarme por abajo Vale, cuidado, cuidado Te ha visto, te ha visto El tag inútil Yo qué sé, tío Muy avispado El tío Métete, métete Escóndete abajo Pero escóndete, ¿eh? ¿Dónde estás? Uy, va Que ya sí que me ha visto, cabrón A la mierda A la verga Pero qué mal Estabas escondido, tío Pero me cago en todo, tío He abierto el inventario Y me aparecía vacío No sé qué narices ha pasado Se buguió, güey En fin, chicos Lo que se andaba diciendo Este bloque, ¿vale? El bloque invisible Me lo recomendó Un suscriptor Me dijo Oye, Dagar Prueba a utilizar Un bloque invisible Y realmente es imposible Utilizarlo Si no es con este mod Así que simplemente Os lo digo ya Porque si no se vería La skin como Estilo de color negro Así que, chicos Aún así, recomendarme Otros bloques que queráis Porque este mod Últimamente lo está utilizando Mucha gente Porque te permite agregarle Cosas personalizadas A tu personaje Y bueno, Nacho ¿A qué mapa te apetecería ir, compañero? A Time, a Time El muñeco Time Tú sí que te time ¿Dónde estaba Time? Time Puto muñeco, tío Entré, pendejo He entrado Pues nada Aquí a esperar media hora A esperar Bueno, Nacho ¿Ya estás preparado Para ganar o qué? Madre mía Lo de antes ha sido No sé por qué Pero en tu mierda De micrófono Me escucho yo siempre, tío En mis vídeos La gente a veces dice Oye, Dagar Se escucha en esta parte Un poco raro Y es que es tal cual Porque el pinche Nacho No tiene un buen micro ¡Cómprate otro micro! Pero si tengo el mismo Que es tuyo, inútil Pero a ti te ha llegado Defectuoso, seguro Fijo, vamos Fijo A la verga ¿Qué has hecho? He matado a una chica ¡Oh! Chica Gamer en Skyward Chica Gamer en Skyward 100% real Muerta A la mierda ¡Corre Nacho! Y me fui a la puta Y se convirtió En un bloque todavía Más invisible Vale, compañero ¿Me estás viendo? A ver, sí te veo Pero no sé Es que va a ser muy difícil Que lo hagas Antes Es que lo de antes Es algo que no te va a pasar Nunca más en tu vida ¿Tú crees que no me va a pasar? Lo sabes Vale, ese sitio es muy bueno En este sitio Es más difícil que me vean Sí, sí, sí Vale Pero ya si pones El bloque invisible Así en plan Para que te vean En plan el torso Ese torso, guapo Pues a ver Mejor que mejor Espérate, espérate Ya tengo la idea Vale, ten cuidado Ten cuidado Ten cuidado Que hay un Stevie por ahí lejos ¿Un Stevie? Sí Vale, vale, vale Se van, se van Se van Vale, no va nadie Esta la puedes marcar muy bien Me voy a quedar aquí un rato Va uno, va uno Va uno ¿Qué hace, tío? Se ha tirado Pues nada Pues nada Ese es un muy buen sitio Mira A ver si me lo cargo Vale, vale, vale Dale Ojo No No, no, acierto No atiras ni uno, tío Mira, chaval ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? No te tires A ver Te la estás jugando un poco, eh Hola Corre, corre Vale, vale, vale No te ve nadie, tío Pero, pero Vale, está mirando Está mirando Está mirando Creo que me ha visto Creo que me ha visto Creo que no, eh Creo que no ¿Tú crees que no? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Se ha rayado Vale, vale, vale A ver si te vienen Están yendo al medio Uh, qué buena Y el otro también El otro también Toma ya, compañero Vale, están todos en el medio Los que faltan, eh Vale Y otro está en otra isla Que es el que me está fichando, tío O sea, es el que me está rayando Aquí bastante Lo que hay a lo lejos Y dice, what the fuck A ver Estaría guay que ganases esta partida, eh Vale, tú avísame por dónde va la gente Vale, me ha visto Me está viendo mucho, cabrón ¿Te ha visto? Vale, no sé Pero de lo peor No voy a dejar testigos ¿Qué dices? Así que Adiós, compañero ¿Ha muerto? No, ha sobrevivido Concha a su madre Ahí muérase Vale, tengo cuidado Que te ve el único steamy que queda Y es tu única esperanza, tío Vale, 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 vale Vale, 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 vale Tranquilo, tranquilo Corre, corre, corre Que está mirando cofres Vale, me voy a meter para adentro, eh De mi casa Incluso De tu casa, sí, señor Yo qué sé, compañero No sé qué es esto Haz un puente o algo, eh Si quieres ¿Sí? Vale, te ha visto, te ha visto, te ha visto No, 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 no Vale, yo me escondería, tío Pero es que no tengo ni bloques No tengo ni con qué romper los bloques Pero qué mierda de kit me ha tocado hoy Pero coge los cofres, tío ¿Eres un inútil o qué? Solo tengo el cofres Solo he cogido el cofre de arriba Vale, y si le disparas lo matas Ahora ya nada Ya nada, ya nada No, es que no tengo ni flechas, tío Qué asco de kit hoy, eh No, no, no Creo que te ha visto, te ha visto Escóndete, eh Voy a ir yo, compañero Creo que te ha visto Vale, no El tío es de le... No sé, tiene un fetiche con los cofres O algo, tío ¿Un fetiche, tío? Pero Nacho, por favor Qué pervertido No para de mirarlos, tío Vale, ahora sí que estoy jodido, eh Qué buena, tío, eh Y no tienes bloques, ¿verdad? Ahí las dos Bueno, pues nada Se va a quedar bien el día por aquí ¿Tú crees que gano, tío? Sí, puedes hacer un mapa de parkour Aquí en directo, tío Saltos imposibles en Skywars Saltos imposibles, compañeros Vale, tú crees que van a ver ¿Por dónde me vienen? Yo creo que te van a ver Mira, te ha visto, te ha visto, te ha visto el tag ¿Sí? Sí, sí, sí Creo que no No, pues no, no, te lo ven Qué inútil, tío Tío, pero ¿cómo se puede ser tan pendejo? Mira, pues ya está Voy a ir subiendo por aquí Y le voy a dar la sorpresa Le voy a dar Hola, compañero Te vengo a dar tu regalo de cumpleaños Te ha visto, me parece a mí, eh ¿Sí? Te está disparando, Dagar Te está disparando, Dagar Está apuntando No le veo Está apuntando, está apuntando Tranquilo, tranquilo ¿No salgas? No Vale, vale, va a pasar de ti Pasa de ti, pasa de ti Pero este men es muy raro Este tío es un campero Eso es lo que es Ni raro ni polla Hombre, yo también soy un campero Realmente este reto es de campear Pero... Que nadie se dio cuenta, güey Vale No está haciendo un reto Y el otro también está campeando, tío ¿En serio? Me ha tocado la partida de campers Pues vamos a ganar nosotros Así, desnudos ¿Cuál bloque invisible, compañero? ¿Tú crees que gano, Nacho? Pero flipante No sé, están todos campeando, tío Yo no sé qué quieres que pase Todos campeando, tío Todos, ¿eh? Hasta yo ¿Qué tú dejarías de hacer shift? Al menos tener posibilidades de matar al tipo ese Y que baje o lo que sea Atento, eh Atento, Nacho Que voy a sacarme las castañas del fuego Como he hecho siempre, compañero Atento Con escaleras ¿Cómo que escaleras? ¿Cómo vas a subir? Amigo mío Con el mierdipico, chicos El mierdipico Y si no te llega, va a llegar arriba, tío Me va a llegar No me seas gafe, por favor, Nacho Madre mía, qué campero el tío que queda, eh Bueno, quedan dos, eh Sí, o sea Uno está en el medio Pero el otro está campeando quieto Justo por donde más o menos vas ¿Sí? Sí, sí, sí A ver si le voy a picar justo encima Vale, no, no, no No, no, no Me voy a poner a madura para este hombre, tío Porque es que si no Ya vas a llegar, eh Ten cuidado que llegas Ahí está Te está vigilando Sabes que estás ahí Ten cuidado No, 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 no ¿Sabes que estás ahí, tío? Sí Sí, sí, sí Vale, vale, vale Está justo encima Se la voy a liar Justo encima Justo encima No, no Vete, dale, dale, dale Lo matas No lo mato, no lo mato, no lo mato No, sí, no No Ay, no, que es PvP de la 1.10 Grande, tío Qué genio, eh Ojo Que lo matas Que lo matas No, no lo mato No lo mato Sí, sí Vamos, Dagar No ¿Por qué me tengo que enterar De que es PvP de la 1.10 Tan tarde? Es que soy tonto, tío Soy tonto Pero bueno, chicos Queda confirmado Que aunque esta skin Se llega a ver negro En algunas partes También es muy funcional De hecho Habéis podido comprobar Que ahí había un guiri Un alemán o lo que fuera Que no nos pillaba ¿Vale? No nos pillaba el pendejo Así que en fin, chicos Espero que os haya gustado Un montón el vídeo de hoy Sea like, comentar Se agradece muchísimo No olvidéis suscribiros al canal Para más vídeos como este Tenéis el sorteo en la descripción También tenéis el canal de Nacho Y lo dicho Nos vemos en la próxima Partida O vídeo O lo que sea Adiós